¿Qué favorita? Los pelones Este blanco tampoco me suena, güey Sí, el blanco es nuevo Yo quiero ser blanquito Abuelo, sigue con tu misma mesa Con su pinche mesa Que no parece cama eso No, Manolito, ya está estresado, está cansado Sácala Ábrela Si estás leyendo esto, es que necesitas desesperadamente un cambio Lo mismo me ocurrió a mí hace mucho Había perdido desde el... Había perdido de la vi... ¿Qué? Ay, como adoro este juego, güey, está precioso